Bueno familia, ay familia, miren, recuerdo cuando yo era niño, por allá por los años 2001, 99, como dicen los españoles, un crío, saludo a la gente que está en España, saludo a mucha gente de España que nos ven, sobre todo a la gente que está en Estados Unidos, la diáspora, saludo para todos ustedes, que sin ustedes no fuera posible hacer esto, miren, vamos a hablar de la familia, la familia es una institución, ¿ustedes recuerdan esa canción? La mayoría de la gente que tengan 25, 30, 40, 50 años puede recordar esa canción que uno la cantaba en los colegios, en las escuelas públicas, cuando llegaba el mes de la familia, que si no me equivoco, el mes de la familia es noviembre, no recuerdo muy bien, miren, los valores en República Dominicana han crecido tanto que ya ni son, ni se aumenta el mes de la familia, Dios mío, y el mes de la biblia para los que son cristianos, el mes de la familia en República Dominicana, claro, eso fue en los años 70, noviembre, fue designado en el año 71, miren, la familia, es una institución, el hogar, algo que tiene que ser un templo divino, y la familia estrella Aria, yo creo como que falló algo, ese es el que ustedes ven aquí, con cara de, con cara de tarjetero, si, vamos a llamar las cosas por su nombre, mi gente, busquen, busquen el Instagram de estos tigres, para que ustedes vean, busquen los Instagram de estos tigres, para que ustedes vean que es lo que es, que es lo que con ellos, que me dio pena, vea el señor estrellas, tres estrellas, que estaba confundido ahí en Inasif, que no sabía, no podía, no podía, no pudo reconocer, por su hijo, mano, por lo feo que quedó ese cuerpo, lamentablemente, tú sabes, en la situación que ocurrió en la cabaña, que nosotros todavía, ¿verdad? todavía no entendemos muy bien, porque, yo le voy a decir una cosa, si nosotros analizamos el video de la cabaña, yo se lo voy a mostrar ahora, yo hice el video ayer, pero, no, 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 ya, ya todos están detenidos, según la información, el primo, el señor, ustedes ven aquí, el cara de yo no fui, el cara de pedo, ¿verdad? ese tigre, ese juego lo que dicen, fue el primero que la policía pudo interceptar, y ese tipo fue que cantó, tú ubicó, dijo que fue la octava en la cabaña, y dijo que lo daba en la Romana, en Punta Cana, escondiéndose, y que el otro estaba en su casa, ahí en, en el hoyo del Santo Domingo Oeste, creo que eso está, en Herrera, me corrigen, Mano Vallado, no sé, el hoyo, ¿dónde que está el hoyo? Entonces, según la información, fue la cabaña, pero cuando ustedes analizan el video de la cabaña, miren, esta es la cabaña, entramos a la cabaña, vemos un colchón ahí, el colchón, es fácil de ver los tres impactos de bala que tiene el colchón, entonces la almohada ya está despeluzada, mira, eso es una mancha, esa mancha, esa mancha puede ser, creo, pero eso no es un orificio por la bala, los orificios están aquí adelante, porque son tres, mira, uno, dos, tres, doy para atrás, la gente de Nueva York, que está, la gente de Nueva York, está preocupada por esto, sé de gente de Nueva York, que está muy preocupado, gente de Nueva York, que está muy preocupado por esto, vamos a ver, hay gente de Boston, de Lawrence, saludo a un amigo mío, lo vamos a saludar ahora, miren cómo quedó la sangre ahí, lógicamente, los chinos, que son hábiles, bueno, no sé si son chinos, los dueños de esa cabaña, ¿verdad? no sé si son chinos, sí, vamos a mandar un saludo a un amigo de nosotros allá, en Lawrence, Massachusetts, pero vamos a seguir mirando, miren, ustedes se dan cuenta, miren cómo, ¿verdad? o sea, el amigo de nosotros que nos manda saludos es a Maury, a Maury, a Maury Santana Photography, LLC, allá, en Lawrence, Massachusetts, saludo a Maury, Maury Santana, el mejor fotógrafo, de Lawrence, saludo a él, muy buena gente, que hemos quedado en ir para allá, pero pronto, pronto, Maury, pronto, miren, miren cómo está la almohada ahí, todo de pelusa, pero la almohada no tiene ni una gotica, ni una gotica de jugo, de jugo rojo, de retro rojo, entonces, miren ahí los impactos, eso, lógicamente, se ve que el colchón, lo lavaron, porque esa gente son el plazo, yo, ese colchón, yo no, yo no, la policía, la policía no puede pagar eso, ¿verdad? claro, porque yo no vuelvo a usarlo, bueno, los dueños no usan esos colchones, un poco, pues tú ahí, te acuestas, ya tú sabes la cabaña, ¿cuál fue la número 36? mírenla ahí, la cabaña 36, de costa azul, costa azul, es una cabaña que está ahí, cuando tú ve, usted va, usted va en Manresa, ahí donde estaba la heladería, usted va ahí, baja el elevado de la Luperón, que comunica la Luperón, donde estaba la purga, usted va ahí, como que va para el peaje, del sur, de la carretera Sánchez, usted lo ve ahí, a mano derecha, entonces, yo no sé, no entendí la escena, hay cosas de la escena, que no entiendo, tres de impacto, se ve que hubo sangre, limpiaron el colchón bien, está un poco húmedo, eso ahí, eso por ahí, es donde sale el aire, es un conducto, ¿verdad? miren aquí, ah, otra cosa, que le iba a decir, yo voy a, hay que hablar, con alguien del discrim, o alguien que estuvo, en la escena, ¿verdad? que de manera, nosotros no hablamos, nosotros somos muy cuidadosos, de la, de la fuente, o alguien que, no que haya estado ahí, para no joder a nadie, de lo que tenga ahí, porque son gente, trabajadores, alguien que conozca, alguien que estuvo ahí, que nos diga, porque nosotros vimos, un preservativo abierto, porque ahí me huele, que había otra persona, puede ser una dama, ¿verdad? se ve el preservativo, se lo voy a mostrar ahora, se lo voy a mostrar, miren aquí, esperen, mírenlo ahí, se ve que hay, un preservativo abierto, que muy probablemente, fue utilizado, miren, según la información, ese primo, Eddie, ¿verdad? también por ahí, le vi que le dicen, a Alexander, fue quien supuestamente, Eddie, Emanuel Segura Arias, ¿verdad? Eddie, a Emanuel Segura Arias, primo hermano, de Jorge Luis Estrella Arias, y Richard Miguel Estrella Arias, fue la persona, que supuestamente, fue el primero, que la policía, pudo interceptar, y fue el que habló, miren, Eddie, todo fue así, porque él, llega, al palacio de la policía, tranquilo, porque él, en ningún momento, como hizo, Jorge Luis, en ningún momento, llamó a los medios, pidió, que lo protegieran, porque a él, se le, se le cuidan, sus derechos, porque ese pana, según la información, que tenemos, pudo haber servido, como el enlace, entre la policía, y eso, y sus compañeros, de asalto, eso es lo que nos dicen, porque él, si ustedes se dan cuenta, no es fácil, él llegó, llegó, esposado, con agentes del DICRI, ahí se acercan, los reporteros, saluda a todos, los reporteros, gran trabajo, muy buena, cobertura, le han dado, al acontecimiento, miren ahí, o sea, él llegó, como no pasó nada, o sea, no pidió, se entregó, todo, no tuvieron que llamar, a los derechos humanos, no tuvieron que llamar, a Tolentino, no tuvieron que llamar, a Iván Ruiz, miren, la familia, de Beliar, que por eso es, que le llegan a Beliar, a su casa, porque Beliar, en ningún momento, pensó, verdad, que Beliar, es el hermano, de Pichón, de Pichón, un reconocido delincuente, que, 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 tuvo involucrado, en la parte de un seguridad, de la farmacia GBC, del kilómetro, del kilómetro, de los kilómetros de ahí, del autopista Duarte, tienen ahí la imagen, ustedes recuerdan, Pichón, muchacho, de 20 añitos, estuvo involucrado, miren, y los crímenes, que había cometido, la banda, los Rabia, Santo Domingo, este, según la policía, la banda, se le señala, como los responsables, de una larga lista, de crímenes, donde quedan, desde asalto, mano armada, hasta homicidio, ustedes recuerdan ahí, la farmacia GBC, que llegaron, esos tigres, que fueron rápidamente, identificados, por la autoridad, y la autoridad, eso fue, el 24 de mayo, del año 2023, mírenlo ahí, Pichón está ahí, entre uno de ellos, el video está por ahí, entraron a la farmacia, le quitaron el arma, a la gente, de seguridad, que estaba ahí, le dieron de baja, y Pichón, tiempo después, por eso ustedes ven, el video de la señora, diciendo, que fue un, que su hijo, que lo vendieron, que lo, miren, la familia, de, de belear, ellos, 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 están dando, por un hecho, de que su familiar, no, 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 o sea, han dicho que sí, que es un delincuente, por otro lado, dicen que no, pero ellos están claros, en algo, de que sí, era un delincuente, pero que estas personas, lo utilizaron a él, ay, Dios mío, a nadie lo utilizan, para vainas y familia, quítense eso, de su mente, dejen de ser tan ignorantes, su familiar, no le pusieron un tolapa, que hiciera eso, bueno, si se la pusieron, pero él, él la usó, y la devolvió, porque simplemente fue un, él, simplemente fue una, una herramienta, se lo llevaron, lo mataron, es un abuso, eso tiene que pagar, eso no puede quedar así así, tuvieron la golpe, tuvieron la golpe, el muchacho, se los involucra, por personas, por lo más sereno que él, porque él, es una persona, que se dejó involucrada, se los involucra, de personas, que saben más que él, por eso la son, ahorita, este, metido dentro de una caja, bueno, se dejó involucrada, muy fácil, muy bien usted lo dice, se dejó involucrada, o sea, cuando usted hace, dice se dejó involucrada, usted está dando, por un hecho, de que lo hizo, lo hizo bajo su, su, debida, eh, convicción, o sea, su debido, reconocimiento, vamos a escuchar, su dinero, y hoy bajo tierra, está su hermano, y otro joven de la comunidad, que no merecía morir así, porque este muchacho, no era un delincuente, que pasa que él sabe, la sed de hambre, del dinero que él tenía, que el problema, es que el perro no tenía, en ellos el dinero, es que no era un perro no con problema de dinero, ya tiene su dinero, que el jefe de vender esto al mundo, porque ella le va usando, no lo es, no lo es, hay que pedir justicia, pero ese niño, miren el perfil, busquen el perfil de ese niño, una escala fina, y apuntan la cara, la señora Filipe, mira cómo tiene la cara, y sale todos los huertos, los gatos, los fríos, rossos. Ustedes alegan, que Jorge Luis Estrella, fue quien entonces, programó, a que el dos hombres, programó todo, él no trabajaba, en la corte militar, él sabía, el procedimiento, él sí sabe, el niño no tenía, la capacidad mental, de inventarse, esa clase de cosas, él tenía la película, que tanto se vive, él no es un actor, entonces, que no quiera venderle, hasta ahora, que él no es un actor, y que él sí, que hay que exigir, señora, mira, no se reproduzca, ojalá que usted, no se haya reproducido, porque veo, que en su dolor, verdad, demasiada ignorancia, señora, mire, primero que todo, él fue parte, y él, y si él hubiera estado vivo, también hubiera pagado, alguna pena, igual que todos ellos, porque, él, tuvo la valentía, de introducirse, en una institución bancaria, y robar, y servir como escolta, de un tigre, armado, Troy robó, y se fue con su dinero, le dieron su paga, que él, él, lo mantuvo, ustedes, los ayudó, porque que esta familia, de gente delincuente, y así, de los barrios, que decirlo, muchos familiares, les encanta, tener a su familiar, delincuente vivo, porque esos son los que resuelven, recuerden, la carencia, de república dominicana, la carencia moral, que mucha gente, quiere vivir por encima, de lo que puede, entonces, miren como está, ese señor hoy, que no ha logrado, identificar, el cadáver de su hijo, porque el cuerpo, de su hijo, que no ha podido, y ha sido muy difícil, entonces, un señor, 50 años trabajando, él no ha querido reconocer, de que su hijo, vivía una doble vida, y que le estaba, haciendo cosas, por detrás, a la dignidad, de su familia, verdad, con chole, sean como el policía, bueno, sean como el policía, bueno, que se hizo viral, mami, lo logré, hay día bueno, hay día malo, hay día que solo quiero, salir en campo, sean como el policía, bueno, miren ese policía, y lo logré, mami, tú ves, como el policía, que celebró, con una cerveza, de que, tú me entiendes, gente buena, en la mano, gente que trabaja, y somos, honrosas, verdad, qué ocurre, verdad, que uno tiene que tener, uno tiene que ser decoroso, decente, y la familia de este muchacho, de este delincuente, no se ve gente así, y yo vi un familiar, sí, que pidió disculpas, la mamá de ese muchacho, ha hablado tanta, psica, que hace ver a la familia, como una familia mala, pero decía ella, que no, que su familia no es así, que hay mucha gente, ratera en la familia, lógicamente, en cada familia, hay gente ratera, aparentemente, ellos son la mayoría, y nada, familia, suscríbanse al canal, y vivan hasta donde, ustedes puedan vivir, no vivan más para allá, y no crean en que, solo se vive una vez, no, se vive cada momento, no quieran vivir por encima, sabe, de lo que ustedes, tienen, arrópense hasta donde, la sábana le llegue, no quieran, seguir más para adelante, familia, un abrazo, venimos con un video, con el Kai, ya saben, bye bye.